Hola, mirá, pocos periodos de la historia generan tanto entusiasmo como la historia de los vikingos. Pero más allá de la imagen estereotipada de quiénes eran los vikingos, vistos como guerreros y asaltantes sedientos de sangre, la historia de la era vikinga es en realidad mucho más rica y compleja que eso. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. Pero ¿quiénes eran los vikingos? Si bien la guerra era un aspecto importante de la sociedad vikinga, no todos los vikingos eran guerreros, muchos eran granjeros, artesanos y comerciantes. La sociedad vikinga era compleja y diversa, con una rica vida cultural que incluía poesía, artesanía y una fuerte tradición oral. Contrariamente a la creencia popular, los vikingos no llevaban cascos con cuernos. El casco con cuernos fue un invento del siglo XIX, popularizado en el ciclo de ópera del compositor alemán Richard Wagner en la década de 1870. El diseñador de vestuario básicamente pensó que los cascos con cuernos y alas lucían geniales e hizo que los personajes vikingos los usaran, lo que llevó a uno de los mitos más grandes de la historia. La evidencia arqueológica sobre los cascos vikingos es escasa, pero nunca se ha descubierto un casco vikingo con cuernos. Las representaciones de los vikingos de la época muestran que llevaban sencillos cascos de hierro o cuero. Los cascos con cuernos aparecieron en diferentes culturas en la edad del bronce, pero no en la época vikinga y habrían sido completamente imprácticos en la batalla. Si ya estás acá, dale, suscríbete y déjanos un like. Es totalmente gratuito, pero con esa acción tuya nos ayudas un montón a seguir creciendo con el canal y poder seguir creando contenido en historia. Aunque es cierto que los vikingos realizaron incursiones sangrientas y saqueos, reducir su cultura a meramente la guerra es ignorar otros aspectos significativos. Eran además hábiles navegantes, comerciantes y exploradores. Establecieron rutas comerciales que se extendían desde América del Norte hasta el Medio Oriente y fueron fundamentales en el intercambio cultural entre distintas regiones. Pero quedate, no te vayas que te cuento qué pasó con Ragnar, el vikingo más famoso de la historia. A menudo pensamos en los vikingos como un grupo étnico y cultural uniforme, pero la realidad es mucho más compleja. Mirá, los vikingos procedían de diferentes regiones de Escandinavia, cada una con sus propias costumbres, dialectos y prácticas culturales. La idea de una identidad vikinga unificada es más un producto moderno que una realidad histórica. Dentro de los vikingos más famosos de la historia tenemos a Ragnar Lodbrok, el legendario personaje principal de la serie vikingos. Sin embargo, gran parte de lo que se cree que se sabe sobre Lodbrok está envuelto en una ambigüedad. La información sobre Lodbrok proviene principalmente de las sagas vikingas islandesas, pero estas fueron escritas en el siglo XIII, dos siglos después del final de la era vikinga, lo que generó debates y dudas sobre su exactitud histórica. Además, las sagas más famosas se escribieron en Islandia, lejos de donde tuvo lugar gran parte de la actividad vikinga. Las sagas, aunque basadas en personas y acontecimientos reales, se transmitieron de generación en generación, a través de tradiciones orales y narraciones, lo que las hace susceptibles a cambios, adornos y fabricaciones parciales. Muchos ven las aventuras de Lodbrok como míticas, potencialmente una combinación de varias figuras históricas en una persona heroica, aprovechando la reputación establecida de Ragnar. Estas sagas, si bien se consideran relatos históricos, también pueden haber servido como entretenimiento. Un ejemplo de esto es el cuento de Ragnar Lodbrok matando serpientes gigantes y estrangulando a un oso, lo que refleja la combinación de historia y narración imaginativa. ¿Te gustan las historias de vikingos? Mirá, acá te dejo un enlace y en la descripción también, de los zombies vikingos, que se hacen llamar Draugars. De seguro te va a sorprender, no te lo pierdas. Y si llegaste hasta el final, muchas gracias por mirar nuestros videos en nuestro canal Punto de Historia. Y déjame pedirte que te suscribas a nuestro canal, es totalmente gratuito, solamente tenés que hacer un clic ahí, en el botoncito de suscripción y si activas la campanita, te va a notificar cada vez que nosotros subimos un nuevo video a nuestro canal. Y desde ya, muchísimas gracias.